Viene dentro del recorrido de las cruces rumbo a la parrota del señor de la salud La Cruz del Saucito que llevamos para todos ustedes Esa transmisión especial de noticiero de Canal 2 Foto Universal, Canal 2 presente, presumiendo México TV ¡Gracias! 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 Farmacia Esquivel 60 años de atención, servicio y seriedad Al cuidado de tu salud y tu economía Contamos con medicina de patente Perfumería y abarrotes Artículos de ortopedia Fotocopiado Productos para diabéticos Recargas Aceptamos tarjetas de crédito y débito Contamos con genéricos Descuentos a personas de la tercera edad Visítanos de lunes de sábado de 7 a 10 de la noche Domingos de 7 a 3 y de 6 a 10 de la noche Estamos en el portal Morelos en el centro de Pulandiro Farmacia Esquivel 60 años de atención, servicio y seriedad Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info ¡Gracias! 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 ¡Es una liga, tia! ¡Gracias! 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 Y así, una a una, las cruces fueron entrando a la parroquia del Señor de la Salud. Joto Universal, presente en transmisiones especiales. Esta cobertura de hoy, noticiero, transmisión especial. La Cruz del Serrito, la Cruz Grande, la Cruz del Santuario. La Cruz del Santuario Esto es nuestro pulandro, es nuestra gente, son nuestras fiestas, somos Canal 2 Y aquí entra la Cruz del Barrio del Saucito ¡Para la Cruz del Santuario! 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 Pon tu salud en nuestras manos En Hospital Toro Médica contamos con los mejores especialistas y urgencias 24 horas, los 365 días del año Contamos con tecnología de punta en radios X digitalizados Tomografía, ultrasonido 4D, arco en C, laboratorio clínico y de patología Quirófanos totalmente equipados Área de cuidados intensivos Contamos con ambulancia para traslado a las 24 horas Áreas verdes para recuperación del paciente Habitaciones amplias y con todos los servicios para el paciente Pero sobre todo, la mejor atención médica y de enfermería Sala de espera amplia y confortable Cafetería económica para los familiares y público en general Torre Médica Hospital Pugándiro Mejoramos y nos esforzamos por lo más importante para usted y su familia Su salud, el mejor servicio, los mejores especialistas Y a usted no le cuesta más Torre Médica Hospital Pugándiro No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Transmisiones especiales de Canal 2. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete.